Andrea, ¿qué te ha supuesto para ti estos dos años estudiando con nosotros Administración? Pues estos dos años para mí han sido muy importantes, me queda marcado en mi vida, en la carrera, he aprendido mucho. Ha habido momentos malos, pero como toda la vida, pero los mejores siempre los escapan. He aprendido mucho en este sector de la Administración, en el cual los profesores implican mucho, porque aprendamos, nos enseñan muy bien y sobre todo muy bien formados a las prácticas. Que para ellos también es muy importante que nosotros vayamos muy bien formados en las prácticas. Y para mí eso ha sido una casa más durante estos dos años, está muy bien y muy a gusto. Cuéntanos un poquito tu experiencia con la Dual. Mi experiencia con la Dual ha sido súper bien, ha estado súper bien todo. Lo único, eso pues, le he tenido luego, pues, venía tres horas a clase y luego después de tres horas me iba al trabajo de prácticas de Dual. En el cual, pues eso, luego por la tarde lleva su sacrificio, ¿no? Tener que recuperar todas las horas perdidas, tener que estudiar más de lo normal, porque en esas horas, pues, me las has perdido en clase. Lo bueno que he tenido, que gracias a este centro, me lo han amoldado súper bien. Estoy súper agradecida y gracias a que me lo han amoldado y hemos trabajado todos también, profesores, tanto como yo, pues ha salido, la verdad, que bastante bien. Y toda la primera, y la verdad, que la Dual, una experiencia buenísima, la cual deberían de vivir todos los alumnos, porque se valora más todo en realidad. Y aprender, he aprendido muchísimo, pero mucho. Aparte, no he aprendido, estoy aprendiendo, porque aparte de ello, pues me quedo en la empresa y eso voy a continuar. Recomendarías nuestro centro? Sí, sin mayor duda, la verdad. Se han portado todos los profesores y todos los trabajadores del centro muy bien con nosotros, tanto conmigo como mis compañeros. Han facilitado mucho las cosas, tanto a los que hemos estado en la aula como a los propios alumnos que han estado trabajando, pues se facilita mucho y sobre todo se aprende mucho. Y nada, tanto yo como mis compañeros, la mayoría estamos muy agradecidos con este centro.